Música A veces me he callado, saber que no soy lo que creo es difícil como estar desnudo Mirar tus ojos que no temen, medir tu risa que no acabas Oír tu voz que no ha metido es sencillo como estar desnudo Quiero quedarme aquí, donde tu sombra cae Donde no puede nada, donde puede ser feliz Donde debe estar tan vivo Afuera todo está pequeño, no cabe tu voz ni tu mirada Afuera todo es imposible, no puedo estar desnudo allá Música Quiero quedarme aquí, donde tu sombra cae Donde no puede nada, donde puede ser feliz Quiero quedarme aquí, donde tu sombra cae Donde no puede nada, donde puede ser feliz Donde puede estar tan vivo Donde no puede ser feliz 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 Donde no puede ser feliz